¡Qué bonito es cocinar en Canal 360 con la compañía de Ángela y Fernando! ¡Qué divertido es cocinar para toda la familia! ¡Hola! ¡Hola cocina! ¡Hola cocina! ¡Hola cocina! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ahora vamos a hacer un arroz muy simple, un arroz con cenoura. Sí, es un arroz en tiempos de crisis para llegar a fin de mes. Exactamente. Porque la gente nos está pasando muy mal, aquí en España y también en Brasil. En Brasil está una crisis terrible. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Para fritar un poco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven, no? ¡Qué bonito! ¡Un ruido bonitinho, eh! ¡Ah! ¿Ves a ver la música? Sí. ¿Este fuego está alto, Nandinho? ¡Uh! Sí, pues lo bajamos. ¡Venga! Ya está, ya está hecho. Y bájalo ya. Sí. Baja el fuego enseguida. Baja el fuego, baja el fuego más. ¡Venga! Damos vueltas. ¡Venga! Damos vueltas. La zanahoria y el ajo. Sofreímos un poco, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! A continuación, ¿qué hacemos? Colocamos el arroz. ¡Venga! Aquí el arroz, Nandinho. ¡Venga! Para sofrirlo también, arroz. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Venga! Damos vueltas ahí. Damos vueltas. Así. Damos una vuelta, refogamos. Continuamos refogando. Así. Ahora voy a colocar agua. Agua ferviendo. Sí. Y siempre el doble de agua que de arroz, ¿no? ¡Ah! Sí, claro. Una taza de arroz, dos tazas de agua. Sí, siempre el doble. Sí. Y ponemos a fuego intermedio el arroz, el agua ya. El fuego de sal. A fuego intermedio. El fuego intermedio es al cinco. O al seis. Bueno, claro. Fuego bajo. Sí, no muy bajo. Que vaya consumiendo poco a poco, ¿eh? Porque ahora el proceso de consumirse el agua, va a durar unos diecisiete minutos o algo así, ¿eh? Y luego la vamos a tener reposando unos quince minutos más, ¿eh? Una excelente manera de hacer con que las crianças coman verduras, ¿no? Porque normalmente es tan difícil para ellas comerem. Entonces, hace así este arroz con cenoura ralada. Entonces, fica maravilloso. Y las crianças adoran. Y se puede acompañar para cualquier plato, ¿no? Sí, se puede acompañar con cualquier plato. Hoy nos vamos acompañar con las alitas. El estilo Fernandinho. Un plato gustoso y rico, ¿no? Para enfrentar la crisis mundial. El estilo Fernandinho. Gracias por ver el video.